Todos sabéis que la compra de Fox por parte de Disney es ya un hecho desde hace un tiempo, pero claro, ¿qué va a significar esto para el mundo del cine? Porque hay ciertas fusiones y hay trabajo que hacer. No se sabe muy bien todavía cómo va a gestionar Disney las películas y los derechos que tenga Fox actualmente. Así que hoy me he propuesto, bueno, arrojar un pelín de luz, al menos con los estrenos que tendremos a partir de ahora de Fox y Disney. Así que tengo un calendario bastante extenso que llega, si no me equivoco, hasta 2027. Y os voy a contar año por año lo que podemos esperar y, obviamente, teniendo en cuenta los estrenos técnicamente oficiales que tenemos hasta ahora. Empezando en este año 2019, que nos quedan unos cuantos mesecitos y muchos estrenos. Podemos empezar con la película de Fox Stuber, una comedia de colegas policías que, bueno, ahí está. Por supuesto, inmediatamente, que falta absolutamente nada, es El Rey León. Esta nueva versión en acción real con muchísima animación, la cual tengo unas ganas horribles de ver, así que ya os contaré qué me parece cuando la vea. Después volvemos a Fox y esta es una película de la que no sé absolutamente nada. The Art of Rising in the Rain. No sé qué película es, la verdad es que no he oído nada, no sé si es que en España el estreno será un poco posterior. No lo sé, pero me tiene un poco descolocada. Después de la productora Fox, Serlice, tenemos Ready or Not, otra película de la que personalmente no tengo muchos datos. Después llega Ad Astra, que es de Fox, es la nueva película de Brad Pitt como protagonista. Un Brad Pitt en el espacio, hay muchas ganas de ver qué es lo que han hecho. Después regresa Fox con The Woman in the Window, que tampoco tengo muchos datos, no se va a saber demasiado. Después vuelve al ataque Disney con uno de sus grandes pelotazos, o al menos se espera que lo sea, y esa es Maléfica 2, que cuenta con muchísimos fans de la primera parte y hay muchísima gente interesada en ver hasta a Angelina Jolie volver a reencarnar a esa Maléfica. Después tenemos a Fox con Ford vs Ferrari. Después llega Disney con su pelotazo de... bueno, uno de sus dos pelotazos de final de año, que es Frozen 2. Pues el hype está por las nubes, yo tengo curiosidad porque creo que va a ser una versión un poquito más oscura y vamos a ver un cambio de tercio en el tono de la saga, así que, bueno, puede ser interesante. Después llega La Reina del Baile, que es Star Wars, que os voy a contar. Y finalmente acaba Fox con Spice in Disguise, que básicamente es una película de animación con Will Smith y Tom Holland doblando, si no me equivoco. Pasamos a 2020, también con muchísimos estrenos, empezando por Underwater, de Fox. Un poco después tendremos la nueva entrega de Kingsman, que todavía no tiene título. A continuación seguiremos con Fox con Call of the Wild. Y aquí volverá a atacar Disney con una nueva película que se llama Onward, película de animación original, historia original, historia nueva, y que contamos también con el doblaje de Chris Pratt y Tom Holland. Más gancho no puede tener. Y después otro pelotazo, porque Disney llega con Mulan, con la versión de acción real. Y la verdad es que el tráiler o el teaser que hemos podido ver hace poquito tiene buena pinta. Veremos. Aquí empiezan las cosas interesantes, porque Fox lleva retrasando esta película muchísimo tiempo, y esta es The New Mutants. Y justo después tendremos una película de Marvel que no sabemos cuál es. A continuación más Disney con Artemis Fowl. Esta adaptación de la novela que llevan ya un tiempo anunciando, veremos qué tal. Después se prevé el estreno de una película de Pixar que todavía no tiene título. No sabemos qué será, pero oye, sorpresa. A continuación Fox estrenará Free Guy. Después estrenará Bob's Burgers. Volverá Disney para estrenar Jungle Cruise. Después tendremos una nueva película de Marvel, de la que tampoco sabemos cuál será, ni el título, ni absolutamente nada. Volverá Fox con una película que se llama Rons Gone Rome, que no sé por qué lo pone tan difícil. Después Disney volverá a pegar con una nueva animación de producción propia. A continuación Fox pegará seguramente un gran pelotazo con su versión de West Side Story dirigida por Steven Spielberg. Ganazas de ver qué es lo que ha hecho Spielberg con este musical. Es un mago, sabemos que puede adaptarse a cualquier género, pero no sé, no las tengo todas conmigo. Y al acabar el año lo que tendremos es la versión en acción real de Cruella. O por lo menos eso está previsto, porque me parece haber leído en algún sitio que Emma Stone había tenido un pequeño problemilla en el tobillo y habían tenido que retrasar cosas. Pero está prevista para finales del 2020. Pasamos al año 2021. Si os está haciendo largo, lo siento muchísimo, pero es que son muchas películas. Prácticamente el año empezará con una nueva película de Marvel, de Disney. Qué raro, ¿verdad? Después Fox estrenará una película que se llama Nimona. Y a partir de aquí el año va a ser absolutamente de Disney, porque se intercalan películas de Marvel, Pixar, después hay una de Indiana Jones. Y al terminar el año 2021, por fin podremos ver Avatar 2. O por lo menos esa es mi esperanza. Ojalá, ojalá. El año 2022 va a ser un poquito más de lo mismo, porque esto va así. Esto va Marvel, Disney, Pixar. Marvel, Disney, Disney, Marvel, Pixar. Ah, bueno, y se me olvidaba que a final del año 2022 tendremos una nueva película de Star Wars. 2023, ya nos vamos un poquito más lejos y hay menos datos. Pero podéis estar seguros de que tendréis una película de Disney en acción real y la tercera parte de Avatar. En 2024, oficialmente, o por lo menos los datos que hay hasta ahora, es que tendremos una película de Star Wars, que me imagino que luego todo ese calendario se irá llenando con películas de Pixar, Marvel, Disney. 2025, Avatar 4. 2026, Star Wars. Y para acabar con este calendario largo, muy largo, en el año 2027 se prevé el estreno de Avatar 5. Esto ha sido larguísimo, lo sé, lo siento, pero quería traeros toda esta información por si... Bueno, para situarnos un poco de lo que va a venir, que es mucho. Y yo lo que espero es que esta fusión de Disney y Fox sea amistosa y provechosa para ambos. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis de este calendario, cuáles son las que más esperáis de todas. Sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.